Le da un giro a las burlas Madrid, F. Thalía sorprendió con el lanzamiento de Me oyen, me escuchan, una canción que aprovecha el contenido del reciente vídeo que la cantante protagonizó de manera exultante y desinhibida y que se ha viralizado. La canción fue realizada a lo largo de agosto, con todo tipo de réplicas por parte del público. Fue pasado 2 de agosto cuando la cantante realizó una transmisión en vivo desde su casa en Greenwich, en Connecticut, Estados Unidos, para celebrar los 200 millones de vistas obtenidas en YouTube por el vídeo oficial de su más reciente sencillo, No Me Acuerdo Junto a Nathina Paesa. ¿Están ahí mis vidas? ¿Me oyen, me escuchan, me sienten? Arrancaba esa conexión que, registrada por algunos usuarios, rápidamente comenzó a ser compartida entre dudas sobre el estado etílico de Thalía. La artista quiso ahora aprovechar el trabajo de un seguidor, el productor musical Chuy Núñez, lanzando al mercado su trabajo y que aprovecha las frases más destacadas del vídeo mezcladas con una base de batería, guitarra y coros. Thalía recientemente celebró su cumpleaños 47, aún recordando el auge de su vídeo viral. Multimedia encuentra en el siguiente link el nuevo sencillo de Thalía, http2.com. Thalía recientemente celebró su cumpleaños 47, aún recordando el video oficial de Thalía, www.thalía.com.